Buenos días con Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, victorioso en esta mañana me pongo de pie, levanto mis brazos al cielo y exalto tu grandeza, pues no hay nada ni nadie que pueda compararse contigo. Qué felicidad siente mi corazón al saber que me has dado la dicha de poder vivir en un nuevo día, en un nuevo amanecer lleno de oportunidades, pruebas y una serie de acontecimientos que estoy seguro forman parte del plan perfecto que tienes para mi vida. Hoy quiero decirte en primer lugar, Señor Jesús, que te amo y te exalto por lo que eres, un Dios bueno y fiel, que quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Señor amado, porque me cuidaste durante toda la noche, porque puedo abrir mis ojos en un nuevo día junto a mi familia y todas las personas que amo. Gracias porque derramas tu bendición sin reparo sobre mí y dibujas una sonrisa en mi rostro. ¿Cómo no voy a agradecerte en este día que me regalas Dios maravilloso si eres tan bueno y misericordioso conmigo? Te agradezco por el agua, por la comida que pones en mi mesa, por la salud que derramas sobre mi familia y por esa nueva esperanza que pones en este día en mi corazón. Te pido en estos momentos, Dios de poder, que pongas tus manos majestuosas sobre mí y hagas que tu luz se irradie sobre mi vida. Por favor, bendito Señor, ven a guiar mis pasos en esta nueva jornada para que todo lo que haga, ya sea en el trabajo, con mis amigos o demás seres queridos sea ungido, movido y dirigido por ti mismo. Comienzo este nuevo día depositando en tus manos mi confianza porque creo en ti y en el amor que derramas sobre mi vida. Dame la sabiduría que necesito para poder asumir responsabilidades discernimiento para diferenciar lo bueno de lo humano y manda la presencia de tu Espíritu Santo sobre mí para que sea mi auxilio en medio de la prueba. Sé que no hay nada perfecto, mi Señor, pero sé que tu santa y soberana existencia existe y por eso te pido que me tomes de la mano. Multiplica los momentos buenos y agradables y disminuye, Señor, aquellos momentos en los que la angustia y el abatimiento se apoderan de mí. Tú conoces bien cuál es mi necesidad, Dios amado, y a ti nada se te puede ocultar. Por eso te ruego también, Señor misericordioso, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que pueda alcanzar mis anhelos y conseguir cada una de mis metas si es que eso es lo que quieres para mi vida. Y si nada sale como yo hubiese querido, mi Dios, ayúdame a aceptar que todo es parte del plan de amor que tú tienes para mí. A través de esta oración, Señor Todopoderoso, también quiero pedirte por todas aquellas personas que están pasando malos momentos, momentos de necesidades, infelicidad y tensión, para que tú seas su consuelo, su médico y quien se encargue de todo, pues tuyo es el poder y la gloria por siempre, Rey de Reyes, Señor de los señores. Tengo mucha fe en ti, confianza también, pues estoy seguro de que antes de que mis labios pronuncien estas plegarias, tú ya sabes lo que yo necesito. Es por ello que desde ya te doy gracias, porque sé que me escuchas y sé también que en tus manos está puesta mi vida. Protégeme durante este día y no me dejes caer ante la dificultad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por ver el video